Todavía faltan varios meses para que Estados Unidos elija en noviembre a su próximo presidente y la desinformación electoral ya comienza a ser un desafío. No, Taylor Swift no apareció en los Grammys con un cartel de Donald Trump. Esta es una de las falsedades que desmentimos hoy en Concheck, tu podcast contra los engaños. Concheck, el podcast de Efe Verifica contra la desinformación. En este episodio desmontamos un video manipulado de Taylor Swift supuestamente haciendo campaña en la alfombra roja de los Grammys. Y también te explicamos por qué no es cierto que Trump haya negado en un mitin la autenticidad del ataque contra las Torres Gemelas. ¡Comencemos! Otra vez Taylor Swift fue blanco de la desinformación política. Luego de la celebración de los Grammys 2024, se hizo muy viral un video en el que se ve a la cantante, que se ha convertido en un fenómeno mundial, mostrando un cartel con la frase Trump ganó, los demócratas hicieron trampa. Pero por si sus fans tenían dudas, se trata de un montaje. Es fácil verlo al detallar las manos que sostienen la pancarta. Resaltan algunas diferencias con el resto de la imagen, como el tono de la piel, las sombras y la forma de los dedos. Para corroborarlo, examinamos las imágenes con lupa. Y sí, se evidencia que las manos están insertadas en el video. Lo mismo pasa con el letrero, que por cierto, hace referencia al supuesto fraude electoral de 2020, del que no se ha hallado ninguna evidencia. También encontramos la secuencia original de Taylor posando en la alfombra roja, publicada por la revista Variety el día de los Grammy. La cantante en ningún momento saca un letrero. Y, en realidad, lleva puestos unos guantes negros largos que le cubren las manos. Recordemos que en el pasado esta artista ya ha sido objeto de otras imágenes manipuladas y acusaciones falsas sobre su postura política. No solo en Estados Unidos, también en México y en Argentina. Donde pese a lo que se dice en redes, es falso que se haya pronunciado electoralmente, en alguno de sus conciertos. Hablemos ahora del atentado del 11 de septiembre y cómo reapareció en medio de esta contienda presidencial estadounidense. Internautas utilizaron una grabación de Trump para extender la ya antigua teoría de conspiración que argumenta que la caída de las Torres Gemelas fue un teatro. Lo que circula es un video que dura poco más de un minuto y en el que se escuchan las siguientes declaraciones. Pero ahora hablo de ello todo el tiempo. No tuvimos un World Trade Center. No tuvimos los ataques que ustedes han visto y que ciertamente se ven en otros países. No. A pesar de lo que oyeron, es falso que Trump haya tildado de engaño el atentado contra las Torres Gemelas. El video está recortado para sacar sus palabras de contexto. En realidad, afirmaba que durante su administración no hubo, entre comillas, ataques terroristas. O algo similar a lo que ocurrió en Nueva York en el año 2001. Para desmontar esto, revisamos el discurso completo de Trump. El político trajo a colación el tema del terrorismo tras mencionar a su contrincante republicana Nikki Haley. Allí, Trump recordó que la ahora candidata se opuso a su polémico veto migratorio para viajeros de países musulmanes, que a su juicio fue lo que mantuvo a salvo al país. Entonces, Trump estaba verdaderamente defendiendo lo que para él fueron sus estrategias antiterrorismo. No se hizo eco de ninguna conspiranoia. En otras oportunidades, el exmandatario ha calificado de monstruosos los ataques del 11-S. Y ha dicho que fue un día terrible. Y hasta aquí un episodio más de Concheck. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de las últimas verificaciones. ¡Hasta la próxima! ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 52-55-6166-2482. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 52-55-6166-2482. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!